Vamos a preparar, se vienen las milanesas rellenas a la cordón blé. Son milanesas a la cordón blé, jamón y queso, básicamente. Vamos a acompañar con una mitad, nada más permitime hacer algo. ¡Ale! Permitile una cosita, eh. Cebolla. Cebolla. Morrón. Sí. Cebolla de verdeo, la parte blanca, ajo. Todo esto lo salteas un poquito, lo sudás. Una vez que está sudado, le agrego harina. Fíjate. Ahí. Harina. Corta la bocha. ¿Sí? Para que espese. Ahí me seguís. Voy a hacer una mitad que es simple. Entonces, harina. La harina la cocino con la materia grasa. Primero los vegetales. Esta técnica se llama Sanche. Es como hacer una salsa blanca, pero todo en el recipiente de cocción. En este momento, una vez que se cocine un ratito. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí está. Una vez que se cocine un poquito, le vamos a agregar choclo cremoso. ¿Sí? Primero cocino la harina. No le agregué el choclo antes, básicamente, porque tiene mucho líquido. Entonces, si no, después quedaría a gusto harina. ¿Sí? Entonces, choclo cremoso. Una vez que le agrego el choclo cremoso, le incorporamos choclo en granos. Un poquitito de azúcar y comino. ¿Sí? Después vendrá la sal, la pimienta. No exageren con el comino. Es un toquecito. Azúcar. Y es una salsa que va a acompañar. Queda muy bien esta tipo humita. ¿Con qué? Con nuestras milanesas relleno. Ahora, ¿qué líquido le vamos a incorporar? El líquido que le voy a incorporar es leche. La leche lo que va a hacer es se va a espesar con quién? Con la harina. La harina ya está adentro. Así que, esto es. Tengo los vegetales, le agrego la leche, voy mezclando. Vamos a dejar que hierva. Una vez que hierve, la harina va a espesar. Y es como hacer una salsa blanca con todos los vegetales, más el choclo, más el choclo cremoso, los granitos de choclo, el morrón, la cebolla de verdeo, etcétera, etcétera. Condimento, sal, pimienta, nuez moscada, toquecito de azúcar porque tiene que quedar dulzón. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Voy a empezar a la cocina cerrada. Dale, por favor. Bueno, por un lado vamos a estar haciendo entonces, sí, unos guantecitos. Otro guante, ¿me das chinito, por favor? Guante, vamos acá. Ahí está. Guante, vamos a colocar acá. Sí. Los guantes. ¿Uy viene, vagoneta o no viene? No se vendrá. Yo lo vi por ahí dando vueltas. No lo sé. Bueno. Esto es lo que se llama un carré de cerdo. Sí. Es el corte que siempre les digo. Carré. Que tiene grasa por afuera y si uno le saca la grasa que tiene acá afuera, que es el tocino, de alguna manera la grasa de tocino, cuando le sacan esta grasa puede quedar un corte magro, más magro que muchos cortes de la vaca. Mira qué bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a... Esto lo podés... De acá salen las costillitas de cerdo. ¿Ven las costillitas? Sí. ¿Sí? La idea es que uno puede directamente con un cuchillo deshuesarlo. Sí, lo vamos a deshuesar. Este es el que se compra también en pedacitos en el supermercado ya deshuesado. Mirá. Por ejemplo. ¿Corto acá? Sí. ¿Sí? Ahí. Mira. Carré de cerdo. Sí. El carré de cerdo se puede directamente entonces deshuesar y aparte de deshuesar, sacarle la totalidad de la grasa que lo recubre. Miren. Un montón. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Acá queda grasita. ¿Tenés un... Ah. Perdón, ¿eh? Ahí. Sáquenle toda la grasa. Este pueden comprar, ya saben. Mismo una costillita de cerdo la pueden hacer como la vamos a hacer hoy. ¿Sí? Sin nada de grasa, sin ningún problema. Ahí. Mi abuela estos pedacitos los guardaba y hacía chicharrón. No sé yo. Porque eran... En realidad no era con el cuerito, sino que lo hacía con los pedacitos de carne que quedaban crocantes y demás. Vamos a cortar. Bifecitos. Así. Estos bifes medallones les propongo hacer lo siguiente hoy. Una vez que los tenemos cortados. Simple y fácil. Le hacemos un bolsillito, ¿ven? El cuchillo corta, hace esto. Digamos, si lo pudieran ver adentro del cuchillo haría esto. Tac, lo agüeco. Ajá. Ahí. Pero tenés que tener un poco. Ahí está. ¿Cuchó? Sí. ¿Se le gustó? Sí. Muy bien. Sí. Sí. Queso gruyer, un bol. Queso jamón. Esto es lo clásico. Queso gruyer es el queso de los agujeritos. Jamón. Bien. Se mezcla. Algunos le ponen, que le queda rico, les digo sinceramente, chorrito de aceite de oliva, pimienta, por favor. Sal no, ¿eh? Sal normalmente no hace falta porque ya está el queso y el jamón. Dos productos que tienen sal, sí o sí. Pongo acá arriba. Ahora, ponéle mucho. Recién. Puede ser todo esto rallado y haces como una albóndiguita y lo rellenás con la albóndiguita. Así queda. La idea es que presionar mucho para que no quede aire, porque cuando se funda así no parece que está vacía la milanesita. Ah, claro. ¿Sí? Ahí, ¿ven? ¿Se ve? Sí. Una vez que las tienen, rellenas. Directamente van a agarrar un palillo. Acordate, una por cada milanesita. Sí. Vamos a colocar así. Harina. Ahí viene. Tranqui, tranqui. Harina. Sí, 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 sí. Harina. Sí. Harina. Harina. Sí. Llévatame un huevito y actívate un poquito. La, 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 la. Es como que lo veo esta mañana cansado, desconectado. Tiene franquilla en el sal. ¿Esto tiene todo? ¿Tiene sal, pimienta? Pimienta tiene. ¿Aceite de oliva, leche? No, aceite. ¿Mostaza? ¿Hoy lo quieres hacer más tranqui? Sí, tranqui. Vale, la madre casa. Sí, tranqui. Veo. Vamos. Mezcla de huevo. Mi abuela acá le ponía el ajo picado, el perejil. En realidad no le ponía perejil, le ponía orégano. Orégano. Sí. Harina. Ahí pasé primero por qué. Por harina, después por la mezcla de huevo. Y acá vienen las milanesitas. ¿Se ve? Bien. Algo. Ahí entonces, Ceci. Harina. Sí. Harina. Harina. ¿El harina al huevo? Harina, huevito bien condimentado. Bien. Así. Gracias, Chinito. Y miga de pan. Perfecto. Presión. ¿Se ve? Sí. Y acá vas haciendo tus milanesitas. Bien. Harina, huevo y miga de pan. Estas se pueden hacer con la miga, que es fresca o con el rebozador. Bien. Ahí está. ¿Me siguieron? Muy fresco. El aceite tiene que estar a 160 grados. Bien. Aproximadamente 160 grados el aceite. Para hacer esto es así. Aceite, puede usar cualquiera de los dos. Vamos a... Si está muy caliente, queda cruda. Te lo aclaro. Se dora y queda cruda. Ah. Entonces, está muy caliente. ¿Qué pasa? Y esto es lo que les quiero mostrar que les va a pasar. ¿Qué pasa si esto está muy caliente y les digo que va a quedar cruda dentro? Oh. Milanesa de cerdo. Cruda no va. No. No se hagan drama. Es una de las técnicas que pueden aplicar en casa. Rápidamente. Tengo el horno prendido. Puedo tener el horno fuerte. Esto lo que me va a dar es una crocantez tremenda en la milanesa rápidamente. Y directamente las paso 10 minutos por horno. El horno y el aceite se pueden combinar sin ningún problema. Fíjate. ¿Sí? Porque esto en esta técnica está bien. Está mal si agarrás cosas que a veces uno ve. ¿Sí? En un restaurante. ¿Les pasó alguna vez pedir un bife de chorizo? Sí. Claro. Bueno. Y vos esperaste 25 minutos el bife de chorizo y decís, disculpame, está demasiado crudo para mí. Está crudo totalmente. Entonces le decís, ¿le podés decir al parrillero que me lo termine? Que lo cocine un poquito más. Y lo increíble que a los 3 minutos fue a la cocina, a los 3 minutos te lo trae más cocido. Es decir, pero pará. ¿En la parrilla cómo hizo? ¿Qué hacen? Está mal esto, ¿eh? Yo te lo cuento para que sepas y digas, no me lo hagas. Porque por ahí te estás cuidando y no es respetar al que se está cuidando. Agarra el bife y lo tiran en la freidora. Se cocina vos en la freidora, en 2 minutos te viene, toma, acá está tu punto. Es como que te dicen, no jodas más. ¿No tenés manera de darte cuenta? Por el sabor. Y por la velocidad. En 2 minutos, si estaba re crudo adentro, en 2 minutos no va a estar. Va a parar a la freidora. Entonces, bueno, no es que siempre está mal eso. Acá en este caso yo puedo hacer en 3 minutos, me hago 40 milanesas así. Claro. Entonces las combino, queda re crocante. Si corto esto, el queso no está fundido. ¿Querés que corte una para que veas que no te mientas? A ver, cortate una. Queremos comprobar. Mirá. La carne totalmente cruda. Total. El calor no llega adentro, no es que se doró. Por afuera yo te podría mentir, mirá que bien que quedaron. Están crudas. Entonces lo que hay que hacer es el aceite a 150 grados para que se cocinen las milanesas rellenas o de su defecto muy caliente para dorar, que queden crocantes, se van al horno y no se queman. En el horno, 10, 15 minutos quedan perfectas. Perfecto. Era mostrarte que los métodos de cocción los podés combinar. Ahora vos me decís, Ariel, las puedo hacer al horno directamente, más vale, tardan 25 minutos, un poquito de aceite, vuelta y vuelta, desde ya que es imposible que queden así de crocantes y así de parejitas. Esa es la diferencia para saber de qué se trata en la cocina. ¿De acuerdo? Bien, bien, baboneta. Bueno, vamos a nuestra comida del día. ¿Se acuerdan que les prometí yo? Esta es la humita. La humita que habíamos hecho con morrón, cebolla, ajo. Orégano tenemos, ¿no? Le van a poner la humita. Argentina tiene orégano u orégano. Si no, no es humita, decía mi abuelita. Vamos a estar probándola. Entonces le habíamos puesto a los vegetales la harina para cocinarla y después le pusimos choclo cremoso más el choclo congelado en granos. Es la humita de la ciudad o cuando no tenemos los choclos para rallar, etcétera, etcétera. Quedan ricas. Así que vamos a hacer así. El orégano. El orégano, que se puede utilizar seco sin ningún problema, es una de las hierbas que responde, que se secan y después las podés utilizar y dan muy buen sabor. No pierden sus virtudes. ¡Nini! Tiene un poquito de azúcar. Lela. Amo la humita. Dale, vamos. Me llevaste el azúcar, ¿no? Llegás todo, bueno. A ver. ¡Ah! Muy bien, un poquito. Ahí está. Miren, cuando casi está le pongo la cebolla de verde. A algunos a la humita les encanta ponerle qué? Queso. Sí, claro. Pueden ponerle un queso más tranquilito, un muzarella, ¿sí? Nosotros le vamos a poner a penitas. ¿Por qué no le pongo mucho hoy? Porque tengo dentro de las costillitas de cerdo el quesito, ¿sí? Ok. Vamos a hacer así. Esta es la humita. Nada más la cebolla de verde o la parte verde la calentamos. Simplemente eso. Ahí. Ahí está. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar cómo hacer los fideos gruesos de azafrán? Sí. Bueno, queda para la próxima porque 500 programas por cábala que nos dijeron. No hacer papardeles. Mi abuela decía, los 500 programas no se hacen papardeles y menos si son de azafrán. No, somos supersticiosos. ¿Qué hacen de la humita? ¿Qué hacen de la humita? ¿Sí? El lunes. Entonces, directamente. El lunes. ¿Cómo podemos hacer? Yo se los quiero mostrar en algún momento desde ya. Esta es una pastita, ¿sí? Los fideitos del chino. El chino los va a tener ahí. Tómelos. Voy al horno. ¿Buscamos qué? Las milas. Las milanesas. Las papas fritas. El cerdo. Un día también, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a mostrar los papardeles. Y también les digo que el chino quería poner bananas. ¡Ah! El hielo de bananas, que es una buena idea. ¡Otro día! Pero ahora, mientras que Mirón lo hace, usted se queda y hace todo esto, ¿eh? También y chau. Muy bien. ¿No sabés qué pasó con la banana que dejé acá ayer? ¡Ah! ¡Qué odio esto! Ahí. Miranesitas. ¡Ay, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Me muero! ¿Viste acá, chino? Yo le digo una cosa. Ya es el horario, pero es una masa de panqueques. Tengo bananas. Es, los pongo en aceite caliente. Sí. Y se cocinan al toque, ¿ves? ¿Eh? Con esta mezcla de crepes. ¿Sí? Las van pasando por ahí, las van cocinando. Son como buñuelitos de banana que pueden ir bien con este plato. Por ejemplo, van a agarrar. Le vamos a poner humita. La base de tu plato con esa humita. ¡Ay, qué placer! Una buena humita. ¡Uy, lo que quema! ¿Y ahora están derretidas? Miren. A ver. Estas son... Se ven queman. ¡Ay, guelan! ¿Ven? Las milanesitas rellenas a la cordon bleu. No te olvides de esto. Está caliente. El palillo. Palillo, para no comerlo. Increíble. Sí. Chicos, las milanesitas. ¡Ariel Rodríguez Palacios! ¡Sí! ¡Gracias!